y el folclor dominicano, pero más que todo exponiendo lo más grande que tienen los dominicanos, que es su gente, la alegría de la gente dominicana aquí en Nueva York, que hemos demostrado que somos gente seria, honesta, pero más que todo trabajadoras. Cuéntenos cuál es el trabajo que está realizando el consulado, vemos al consulado completo acompañándolo hoy. Bueno, tenemos que estar presentes, porque para nosotros es muy importante estar cumpliendo con la comunidad dominicana aquí, que son los mayores aportes que recibimos para la economía dominicana. Vamos, el consulado dominicano, qué facilidad le está dando a los dominicanos aquí para que puedan obtener un documento, un ID autorizado y que puedan desplazarse sin dependencia de los que llegamos aquí, ya está todo online. Al centro de la página web, ahí tienen todos los servicios que ahora, hace por 10 años, todo el servicio, ahora con paro de 10 minutos, cuando hace un visito online, estamos recortando el tiempo de la comunidad. Los pasaportes se pueden sacar online, todos. Sí, todos pueden sacar online. Bueno, gracias a Carlos Castillo. La República Dominicana. ¿Verdad que seguimos con esta locura? ¿Cuánta gente está muy cerca? Dios mío. Ahí va Rubi Pérez, Dios mío. Eso querido Rubi Pérez. Gracias al Ministerio de Turismo, Dominicano tiene todo. Ahí está la carroza de nuestro patrocinador oficial, Ministerio de Turismo. Gracias a Francisco García Javier por el apoyo que nos ha dado. Ahí está la carroza con Rubi Pérez. Así es, República Dominicana lo tiene todo. Señores, y pasamos con nuestros compañeros que está ya con la voz más alta del merengue. Adelante mío.